Una tranquila que me la has puesto casa, que me la hayan pasado. Pastora Reateguiculqui, moradora del distrito de San Antonio de Cumbasa, exigió públicamente a la alcaldesa Maribel Reateguicueva le pague un pequeño monto por utilizar su terreno de donde extraen material agregado. Señaló que hace muchos años su propiedad servía para que las personas pasen a su chacra. Sin embargo, con el tiempo decidió cerrarlo, hecho que no le gustó a la autoridad y envió que retiraran la tranquera para que por ahí puedan sacar material agregado. Estar jóvenes es el problema de que la municipalidad ha dado orden que entran las máquinas a sacar cualquier cantidad de material agregado de aquí de mi terreno. Yo soy dueña del terreno, no tengo ni un vecino. Antes era un simple camino de dos, tres campesinos. Pero los campesinos que fueron anteriormente ya han fallecido. Y la mayor parte de la gente ya no anda por acá, nadie, nadie, ya no hay camino. Hemos puesto una tranquera. Una tranquera y total el consejo, una tranquera que me la has puesto casa el año pasado. Una tranquera de fierro y ellos me la han botado la tranquera para que pongan cadena, una cadena y tengan sus llaves, todos los sacan materiales de mi mismo pueblo. No importa que saquen eso, pero una empresa está ocupando. Yo quiero que me reconozcan conscientemente que mi terreno es mío. Pasa por su terreno, ¿no, señora? Pasa por medio de mi terreno. Y lo peor es que la tranquera me la han roto y quiero que la municipalidad me la ponga de nuevo a esa tranquera conforme ha sido puesto anteriormente. ¿Nunca le han consultado, señora? No le han consultado, no me han hecho llegar ningún documento. Simplemente la municipalidad ha ordenado que entre los carros, la empresa, saca material. Y eso no es nada. El año pasado también, para que han sacado cantidad de material para que lleven a San Roque, otra empresa que ha hecho mejoras en San Roque. Y ahí no me han pedido permiso, nada, nada. Y han hecho lo que han querido. Ahorita estoy protestando, estoy pidiendo un servicio que a ustedes me traten de solucionar este problema. Asimismo, la moradora del lugar dijo que hace un año que sufre este problema que indudablemente le afecta económicamente. Lo que pide usted es nada más que le reconozcan el... El terreno, ¿por dónde pasan para sacar el material? Eso reconozco, pido que me reconozcan, porque entran por mis terrenos. Y si no, sería mi terreno, ¿por dónde va a entrar? Por el aire o que rompan, pues que hagan una carretera de San Roque, lo que se pasa a pista, que hagan sus carreteras que entren. Eso digo, pienso yo así. Pastora Reategui manifestó que solo quiere que la municipalidad le reconozca algo, porque grandes empresas están utilizando su terreno para extraer material e incluso deja sus vehículos en el lugar. Me pidan permiso, pues que me reconozcan algo, porque empresas grandes están haciendo estas obras. No sé qué habrá pues con la municipalidad, porque ellos ordenan y ellos se creen dueños. Hay un empleado ahí que antes era, no arreglaba el agua cuando rompía, ahorita han puesto a un cargo superior. Se crea el dueño, él ordena, el número uno en el consejo, él es ordenando ahí, él es el dueño. Tienen sus llaves cada uno, sacan material ahora que les da la gana. Al cierre de la información, se conoció que la alcaldesa desmintió que estén afectando a dicha moradora, aduciendo que retiran el material agregado por un acceso antiguo. Gracias por ver el video.